Música Hoy estamos trabajando acá en la oficina de Zoonosis por una cuestión de organización, por el tema de la lluvia también ya a partir de poquito tiempo vamos a estar trabajando con dos colectivos ya después si querés tomar imágenes el otro colectivo nuevo que va a salir a funcionamiento lo tenemos estacionado al lado del que está trabajando ahora en eso se ha avanzado bastante y bueno se está tratando de cubrir estamos saliendo a los barrios como siempre se hizo y bueno estamos anexando un poquito la salida a los asentamientos a los barrios un poquito más periféricos a donde la gente le cuesta un poquitito llegar en este colectivo se hace un servicio de castraciones y vacunación antirrábica desparasitación y todo lo que incurre a la parte de castración machos y hembras la semana pasada terminamos con él, estuvimos en el barrio 2 de abril ahora venimos acá a la oficina toda esta semana y la semana que viene vamos al plan Mora el quirófano está trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía 12, 12 y media y se van dando turnos, más o menos se está tratando de llegar ya después cuando tengamos los dos colectivos funcionando el tema va a cambiar se va a poder aumentar, estamos trabajando más o menos un promedio de 9 o 10 castraciones diarias se va a hacer una incorporación de personal, chicos, colegas nuevos que se hizo un concurso que ya se rindió y todo, que ya estaría saliendo en estos días ahí sí ya se va a poder aumentar y la idea es levantar el número para que sirva dentro de lo que es el sistema mensual que después repercute sobre el sistema anual de castración y no se va a poder aumentar el nivel que sirva tras la de castración un nivel de castration de el nivel que sirva no entiende que tengamos un plan, que sea el número número 3, 3 y le retras con el nivel de castration de la campión que sirva y el número 2